Bueno, el Serteto Santiago estará cumpliendo ya 25 años en 2020, estamos trabajando fuerte en varios proyectos, fundamentalmente el disco de los 25 años, 25 aniversario del Serteto Santiago. Estamos trabajando en un documental de la vida del Serteto Santiago, en un libro del Serteto Santiago también. Estamos ya listos casi en pocos meses, tendremos un local que es el Salón del Son, que está destinado a que el Serteto Santiago sea quien lleve la política cultural de esta instalación conjuntamente con la igreja. Así que estamos en un sinnúmero de actividades para celebrar los 25 años y seguir adelante defendiendo la música cubana. Bueno, en el 2020 tenemos varios proyectos, pero lo más concreto que tenemos para que ya lo puedan saber y se puedan ir preparando nuestro público, nuestros seguidores, es que vamos a estar en Europa en los meses de agosto y septiembre. Ya estamos preparando esta gira, antes de eso tendremos otras presentaciones en el extranjero, pero esta gira queremos priorizarla como algo importante desde el punto de vista promocional, porque es un territorio en el que hemos mostrado nuestro arte durante muchos años, del año 1995, precisamente con el surgimiento del Serteto. Y con estos 25 años que vamos a cumplir, queremos volver a Europa con la misma fuerza que llegamos en 1995. Y bueno, los discos, el disco saldrá también en este año, el 2020, y es un disco variado, un disco que va a ser de una especie de recopilatorio, de historia, por los 25 años, en el repertorio del Serteto Santiago y en la discografía del Serteto Santiago.